Largo fue su camino, penosa su travesía, porque partió del Brasil teniendo por compañía otra imagen sagrada que en Luján se quedaría para después ser nombrada patrona de la Argentina. Primero fue un viejo barco, luego pesadas carretas, después una noble mula franqueando legua tras legua que trajo hasta su mampa y su paisaje de piedra. Clamó la mula su empaque bajo la sombra de un tala, aunque muchos le insistieron no hubo forma de sacarla, jamás de una fuerza oculta en el sitio la clavara. Allí la mula quedó sobre su lomo la carga, en el agro este paisaje donde las piedras y el agua le brindan luz y color a las sierras de su mampa y líbrame de los odios que me hacen perder en la calma y al momento de partir que me cubras con tu gracia Virgen Sagrada Señora, Madre Nuestra de su mampa Estamos queridos hermanos transitando los días del triduo solemne en honor a Nuestra Señora de la Consolación de su Mampa patrona de la diócesis y la provincia de Santiago del Estero, como decíamos y habíamos charlado con el padre Miguel Espíndola, el rector del santuario de Nuestra Señora de la Consolación de su Mampa Pero también la Iglesia es Noticia y la radio El Tiempo de Dios pudo conversar y charlar telefónicamente con el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de su Mampa de Ciudad Capital, ubicada en Avenida Colón, entre las calles Sarmiento y San Martín como decíamos de la Ciudad Capital de la Madre de Ciudades Hemos conversado con el padre Mario Monge quien ahora en este momento nos va a compartir su mensaje, su reflexión sobre nuestra Madre del Consuelo y también nos compartirá su oración y bendición para todos los oyentes de la radio El Tiempo de Dios Ahora compartimos las palabras del sacerdote el padre Mario Monge Buenas tardes Emanuel El saludo cordial para vos y para toda la audiencia de la Iglesia es Noticia Como bien lo dice, estamos concluyendo este tiempo de preparación a nuestra fiesta patonal Este año tuvo esta impronta de la virtualidad Hemos tenido que acudir a las distintas plataformas desde el pensar juntos la novena en las reuniones programadas de Zoom armar algunos grupos de WhatsApp para rezar juntos el Rosario, el Ángelus, la novena y después, por supuesto, nuestras transmisiones a través del Facebook desde distintas parroquias con distintos temas, distintos celebrantes Como estamos en el año Mariano Nacional hemos seguido el temario propuesto en la novena del año pasado en la Catedral de Catamarca Hoy, sábado 21, el tema es la alegría del Evangelio de Jesús que se manifiesta en los pequeños Vamos a rezar especialmente por el personal, la primera línea que está ahí en la lucha contra el COVID el personal de salud, de seguridad, de limpieza todos los repositores, los que nos cuidan para que nosotros podamos estar, ahora no tanto en casa pero sí con estas restricciones, estos límites El Evangelio de hoy va a ser el Magnificat contemplando a María y la pequeñez de su servidora y este Dios que obra maravillas en ella Mañana, el último día, celebra el Obispo Diosesano La compasión de Jesús se prolonga en la ambición de la Iglesia coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey El día lunes 23 como solamente podemos programar actividades hasta las 18 horas el día lunes 23 celebramos la Misa Central a las 10 de la mañana con la presencia del Obispo Auxiliar Monseñor Enrique Martínez Osola Después de la misa vamos a salir con la imagen de nuestra patrona no es ni peregrinación ni caravana solamente la madre quiere ir bendiciendo un vehículo con el sonido la patrona y alguno más que apoye y vaya filmando, retratando el momento queremos recorrer por ahora la jurisdicción parroquial de la parroquia de Sumampa en lo que resta, hoy sábado a la tarde, domingo y lunes los que quieran llegarse por la parroquia de la avenida Colón pueden hacerlo la patrona va a estar expuesta en el jardincito del costado para que puedan venir, tomar gracias, rezar por supuesto con el cubre boca, nariz y respetando el distanciamiento, cuidándonos entre todos La imagen de Nuestra Señora de Sumampa representa a la Santísima Virgen en su maternidad divina y dice Bravo Itaguada que en su libro La Consolación de Sumampa es el que mejor cuenta y retrata su historia que la Virgen de Sumampa habla el lenguaje de la madre cariñosa aquí se sintetiza el sentido de su presencia entre nosotros ser madre de nuestro pueblo madre de Dios y madre nuestra rezamos en la oración que le hacemos su ser madre hace que siempre nos esté recibiendo, acogiendo, compartiendo nuestras vidas por eso sabe de nuestras dificultades, de nuestras luchas de nuestro sufrimiento pero también de nuestras alegrías de nuestras esperanzas y sobre todo nos lleva a Jesús esta madre que quiere ser madre del encuentro entre nosotros y este hijo que nos ofrece y también este encuentro entre los hermanos la imagen de Sumampa ha sido llamada desde tiempos antiguos, hace 390 años con el título de Nuestra Señora de la Consolación en tiempos difíciles que nos toca vivir donde uno experimenta muchos sufrimientos, mucha angustia, mucha desolación hay muchas de esas situaciones en nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestras comunidades más que nunca necesitamos experimentar el consuelo que es ella misma y que nos regala Jesucristo, su hijo por eso en este tiempo es bueno experimentar su cercanía de madre experimentar el consuelo que nos trae para renovarnos en la esperanza que es un poco el lema de la fiesta de este año necesitamos ser servidores de la esperanza antes necesitamos hacer esta experiencia honda de esperar en este Dios fiel como lo hizo María y líbrame de los odios que me hacen perder en la calma y al momento de partir que me cubras con tu gracia Virgen Sagrada Señora, Madre Nuestra de Sumampa por último queremos invitar a toda la comunidad de Santiago del Estero, de la banda acompañar, a seguir las celebraciones litúrgicas y el homenaje a la Patrona de la Cultura a través de los medios de comunicación y de las redes sociales concretamente desde nuestra parroquia el Instagram Parroquia Sumampa y el Facebook Parroquia Sumampa Capital Hacemos referencia a la maternidad y al consuelo que nos regala Nuestra Señora de la Consolación le digamos a nuestra Madrecita que es ternura de Dios ante nosotros que escuche al pueblo santiagueño que cuide el don maravilloso de nuestras vidas que bendiga nuestras familias y comunidades que nos acaricie en los momentos de tristeza y soledad que nos conforte en la enfermedad y en el sufrimiento que con su dulce mirada sane nuestras heridas y que el Dios de Jesucristo revelado por Jesucristo ese Dios que es amor y vida nos bendiga siempre con paz, pan, salud, trabajo, buen tiempo ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo buenas jornadas que la Señora de la Consolación de Sumampa nos cubra a todos con su manto gracias Emanuel Muchísimas gracias Padre Mario Monge el sacerdote de la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa de Ciudad Capital por compartirnos este mensaje esta reflexión esta oración y esta bendición junto a Nuestra Madre del Consuelo Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa como decíamos esta oración y esta bendición para todos los oyentes de la radio El Tiempo de Dios mis queridos hermanos vamos a contarte las actividades que se están realizando en la parroquia de Ciudad Capital el domingo 22 de noviembre día de Santa Cecilia patrona de la música se va a realizar un evento a través de las plataformas digitales las plataformas virtuales más precisamente la plataforma de Facebook se va a realizar este gran encuentro fraternal y musical que se llama El Consuelo Mariano Musical bajo el lema Con María Servidores de la Esperanza todos, todos nos unimos a cantarle a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa anímate a participar de los concursos tiktok mariano y el santuario virtual que a través de las canciones pueda llegar el consuelo de Jesús a tu corazón y que sientas el abrazo fuerte de Nuestra Madre Este evento musical lo organiza el Ministerio de Música de Sumampa donde el domingo 22 de noviembre a las 21 horas ya sabes la cita el domingo 22 de noviembre a las 21 horas este gran evento El Consuelo Mariano Musical transmisión en vivo por la página del Facebook Ministerio de Música de Sumampa también se va a retransmitir por Radio Fe Latina Radio Mateando Vida y Radio Encuentro del Valle de Catamarca Radio Carisma de México Radio Adonai de Buenos Aires del Anuso Oeste el canal católico El Porvenir de Guatemala también la página del Facebook Espacio de Animación y Encuentro Virtual del Año Mariano Nacional y obviamente vamos a estar retransmitiendo algunos detalles de este gran Consuelo Mariano Musical aquí en la radio El Tiempo de Dios se van a escuchar diversos ritmos musicales como chamamé cuarteto carnavalito vals folclore merengue salsa rock de distintos ministerios de música de Santiago del Estero de la Argentina y de otros países como México Nicaragua Colombia entre otros países latinoamericanos ofrendando su talento a nuestra madre del consuelo ya sabes mi querido hermano estás invitado a participar este domingo 22 de noviembre a las 21 horas a las 9 de la noche donde en la página del Facebook Ministerio de Música de Sumampa y la misa la Santa Misa Central de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa aquí en Ciudad Capital será el próximo lunes 23 de noviembre el Día de la Virgen el lunes 23 de noviembre a las 10 de la mañana Santa Misa presidida por el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero Monseñor Enrique Martínez Ósola y concelebrada por el Padre Mario Monge transmisión desde la página del Facebook Ministerio de Música de Sumampa y también el Facebook Parroquia Sumampa Capital así que ya saben mi querido hermano el próximo lunes 23 de noviembre aquí en Santiago del Estero se va a estar celebrando la Santa Misa Central a las 10 de la mañana transmisión desde la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa y luego al finalizar la misa se va a realizar una procesión una procesión simbólica donde Nuestra Madre del Consuelo va a pasar por las calles del barrio de la jurisdicción parroquial de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa aquí en la ciudad capital así que mi querido hermano juntos vamos a estar celebrando con Nuestra Madre del Consuelo la Madre de todos los santiagueños y ahora te compartimos otra canción en honor a Nuestra Madre Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa Sumampa te aclama con hondo fervor patrona curada de su corazón Ave, Ave, Ave Ave María Ave, Ave, Ave Ave María Los pueblos te miran henchidos de amor y entona la alegre la dulce canción Ave, Ave, Ave Ave, Ave María Ave, Ave, Ave María hay luz en tus ojos misterio y candor que llenan las almas de paz y perdón Ave, 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 Ave Ave, Ave María Ave, 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 Ave María Ave, 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 Ave Gracias.